La Asociación de Trabajadores del Estado ha decidido ocupar la sede de la delegación local del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para reclamar y exigir la reincorporación de Valeria Campos, la trabajadora becada durante tres años que prestaba servicios en el Caina y que el pasado 24 de agosto fue despedida. Vamos a compartir lo que está ocurriendo por estas horas aquí en la delegación del Ministerio. Por supuesto hemos intentado por todos los medios lograr una respuesta de parte de un Ministerio que hasta aquí aparece como inflexible en su postura. Fueron momentos muy difíciles, un nuevo intento del gobierno y la justicia de criminalizar, de judicializar la protesta social. El operativo policial con la fuerza especializada COER que se montó en las inmediaciones del lugar donde se llevaba adelante el reclamo es inédito en la provincia. No queremos una justicia para ricos y una justicia distinta para los pobres, una justicia para los funcionarios públicos y una justicia distinta para los más débiles, los trabajadores. Porque esta justicia de ayer, que fue muy rápida y que en una hora prácticamente elaboró toda una resolución impuntándonos un delito, es la misma justicia que no se anima, que muestra toda su cobardía en nuestra provincia para perseguir penalmente a los funcionarios públicos que sí robaron en el Estado. Estamos preocupados. Hay un grupo de inútiles encabezado por Gali en el gobierno que atentan contra esta instancia de diálogo que con mucho trabajo fuimos construyendo desde ATE y el gobierno. La asamblea ha votado que vamos a permanecer hasta mañana al mediodía y luego, por supuesto, ya está saliendo públicamente. Desde ATE hemos decidido sumarnos al paro que convocó nuestra CTA autónoma para el próximo martes 13, por supuesto, contra la judicialización de la protesta social. Vamos a coincidir con la UNTRE, con los trabajadores judiciales en toda la provincia durante esa jornada, por reapertura de paritarias para que se termine la precarización laboral dentro del Estado, por supuesto, agregando reivindicaciones como el 82% móvil para todos los jubilados, la eliminación del impuesto a las ganancias, la derogación de la ley antiterrorista, del protocolo antipiquete. Gracias.